La simulación de Morena. Durante la semana que concluye, la dirigencia de Morena liberó la convocatoria para la selección de candidatos a los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego el próximo año. Analizando el documento, nos percatamos por qué los morenos andan tan desatados y tan desesperados y desesperadas, pues para Aguascalientes se embarcaron los días 20, 21 y 22 de noviembre como el periodo para que se registren todos aquellos que suspiren por convertirse en alcaldes, legisladores y regidores. Es en el punto sexto donde aparece la primera simulación de la convocatoria, pues ahí se prohíben las campañas dispendiosas y los anuncios espectaculares. Sabedores que son muchos los que ya han incurrido en esa actitud, ahí mismo se les da la solución al justificar que ni las bardas ni los espectaculares son colocados por sus precandidatos, a quienes llaman a deslindarse de las bardas espectaculares y lonas, como si éstas fueran producto de la generación espontánea. Y desde la propia convocatoria se culpa ya también a los adversarios de la guerra sucia interna. La segunda simulación es la convocatoria misma, pues todos saben que podrán inscribirse si lo desean y hasta ganar a lo interno, pero al final esas candidaturas serán echadas abajo y se impondrán los dedazos y los acuerdos derivados de la alianza con el PT y el Partido Verde.